No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, sito en tristezas No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Cuando no el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con quinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con quinta sangre del corazón La escribiré con sangre La escribiré con sangre